Jenny Vilcatoma ha presentado hace unos días a su bancada un proyecto de ley que le otorga a las procuradurías del país la autonomía para desempeñar libremente sus funciones. Ante esta iniciativa, algunos congresistas de la República se pronunciaron a favor, pero sobre todo pidieron analizar la continuidad de algunos procuradores especializados. Creo que en estos casos hay que mirar con lupa la participación de las procuradurías, sobre todo en temas de fiscalización, no solamente de verificar que se cumplan las formas de los contratos, sino de verificar que por ejemplo no existan fugas de más de 150 millones, lo cual no solamente es escandaloso, sino que es condenable. La continuidad de Joel Segura ha generado una serie de cuestionamientos, y es que desde que asumió sus funciones como procurador anticorrupción tras la salida irregular de Julia Príncipe Trujillo, diferentes sectores lo calificaron como un operador político del gobierno de Ullantumala. Por eso los pedidos de salida se formularon. Hay procuradores cuestionados, como Joel Segura, que simplemente se han puesto de rodillas al poder de turno, sin entender que ellos son procuradores del Estado y no son procuradores del gobierno de turno. Yo creo que sí tienen que pasar todos los procuradores por ese tamiz en base a sus capacidades que han demostrado los últimos cinco años. Bueno, a ver, Joel Segura fue el que asumió el cargo después de que sacaron a Julia Príncipe Trujillo, ¿no? Y mantuvo el cargo porque seguramente le dijo chicheño al gobierno anterior, así que lo primero que tiene que hacer es renunciar. Espero que el gobierno, la ministra Pérez Tello, sea lo suficientemente dura y al mismo tiempo democrática, en el sentido de decir, muy bien, doctor, usted era del gobierno anterior, así que a su casa, tranquilo. La iniciativa de Jenny Vilca toma para crear una Procuraduría General de la República que albergue a todas las procuradurías especializadas. Sería el punto de partida para el entendimiento entre la bancada de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio y el Ejecutivo. Y es que Marisol Pérez Tello, actual ministra de Justicia, se mostró a favor de la autonomía de estas entidades.